Mi gorra de ley La noche empieza con nueve Y de la guapa yo ya me freje Pa' volar otra vez De morro en la calle Me creí metí huevos y mon pa' crecer Pelicos y ven llegan cada mes Son pa' cabias doles Y ahorita de este lado No hay quien nos baje el barco Pa' ser verde Llegan bien brega las camionetas De motita una libreta Sin pagar vuelo carna prenda un blog Checa con la mafra ya hay colmeta De las clicas en la fleta Pa' ripar tiros o cualquier emisión Vicio por ganar sin miedo a fallar Con ganas de intentar Así es como se va a alcanzar Si es con huevos y vas a llegar Varios han de hablar Y no más quedan con la boca abierta Porque anoche yo en mi carna la respaldo Y palpeo cae en trocha Yo delicado en las capuchas De la visto en la cachucha Allá de lejos se ve la mazo Y guacha una morena y la gabacha Es que de sal de una me empachan Con quien me quiera me la llevo en calor Con quien me quiera me la llevo en calor Con quien me quiera me la llevo en calor Con quien me quiera me la llevo en calor